¡Buenos amigos de Androides! Espero que estén bastante bien Hoy les vengo trayendo lo que viene siendo un increíble mapa de Skyward Si como lo escuchan señores, hace tiempo que creé este mapa Hace muchísimo tiempo con un primo Ya lo había subido hace muchísimo tiempo Cuando tenía unos mil suscriptores Y la verdad que pues Me quedó bastante genial y he decidido actualizarlo Señores, he hecho dos versiones de este mapa La versión OP y la versión normal La versión normal vas a encontrar Lo que viene siendo cofres con Cosas normales, bloques, armadura normal Sin encantar, cositas normales Pero si instalas lo que viene siendo la versión OP Vas a encontrar armadura de diamante, manzanas de notch Cosas así que pues te va a dar la victoria Y pues como les digo, en todos los cofres No vas a tener ninguna ventaja sobre otro Ni ellos van a tener tu ventaja sobre ti Todo está bastante equilibrado Como les digo, pues está súper épico Y pues nada señores, como les digo Habrá dos versiones del mapa en la descripción Simplemente pues se van a descargar este mapa Ya que se lo descargan, lo instalan Y como les digo, se pueden descargar la versión OP y la versión normal Antes de todo también les quería decir señores De que a toda esa gente que pues Yo sé que hay mucha gente que me sigue y es youtuber Pues a todos los youtubers señores que quieran subir este mapa Simplemente les dejo un requisito señores Que dejen los créditos cuando estén grabando Y que me dejen lo que voy diciendo en el canal En la descripción para que pues Simplemente ese es el requisito Así que cúmplanlo Y pues nada señores, como les digo El mapa está súper épico La verdad que tardamos bastante Yo y mi primo haciéndolo Para los veteranos del canal ya lo conocían Y pues como les digo, se los vengo presentando Es un mapa bastante bonito Ahí rompo una hoja Y pues nada Simplemente como les digo La opción de Skyworks Es que pues Si te metes con tu amigo Y todo eso Pues el último que quede en pie El último que quede en la isla O el que muera primero El que muera es el que muere Y el que queda vivo Pues el que El ganador Así que pues nada señores Como pueden ver aquí está el centro Muy bonito Aquí vamos a encontrar bastantes cosas Cuando ustedes se metan van a estar en su rival En este caso estoy en creativo Para enseñarles todo más rápido Y como les digo Pues pueden encontrar bastantes cositas Entre cosas encantadas Hasta cosas súper Chetadas y todo eso Como les digo En este caso estoy en el mapa chetado Y pues nada Simplemente lo rompemos aquí Como pueden ver Puedes encontrar manzanas de oro Armadura y todo eso Como les digo Como les digo Te puede tocar suerte Te puede tocar mala suerte Aquí vamos a romper este Y como pueden ver Ahí hay arcos encantados Que pues tienen muy buenos encantamientos Como les digo Y bueno Vamos a romper por aquí Para que vean más o menos lo que hay Como pueden ver Y pues nada señores La verdad es que tiene bastantes cosas buenas O sea Son súper épicas O sea Te puedes echar una partida bastante buena Y que más sope O sea Yo pues La verdad me encantaría Que metieran los servidores normales De Minecraft Pocket Edition Que metieran partidas OP Y partidas normales Lo cual estaría súper genial Y pues nada señores También les quiero comentar señores Que pues Espero que apoyen el video con su like Ya saben que si veo un gran apoyo Yo trataré de traerles más mapas Así que pues Están súper épicos Y bueno señores Eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video con un like No les cuesta nada Y me apoyen muchísimo Yo me soy Androids Se me cuidan Hasta la próxima ¡Nos vemos!